Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante e interesante para todos ustedes. Hablaremos del cáncer. Una de las palabras que siempre asusta a toda la población es cuando te dicen cáncer. Y ahí empiezan a pensar, ¿qué puedo yo hacer entonces para poder ayudarle a mi cuerpo para no tener cáncer? ¿Cómo lo podemos prevenir? Todo esto, siempre tenemos que hablarlo respaldado con algo, como está el caso el día de hoy. Los tenemos respaldados con la Organización Mundial de la Salud para que tú estés tranquilo, tranquila y confíes y puedas seguir estas recomendaciones. Si lo que quieres es no tener cáncer y si ya lo tienes, pues tenemos que buscar la alternativa de cómo ayudar a nuestro cuerpo que pueda luchar mucho más fácil contra él y poderte recuperar. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer, tenemos que tener en cuenta los hábitos. Hábitos. Hay malos hábitos que nosotros vamos desarrollando, generando con el paso de los años y hay hábitos buenos que por lo general siempre los olvidamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta para poder lograr mantener un equilibrio que nos favorezca a todos nosotros. Entonces, si no queremos nosotros presentar cáncer, ¿qué tenemos que hacer? Pues miremoslos, vamos al grano. Uno, no fume. ¿Por qué? Porque si nosotros acostumbramos a fumar lo que sea, ese momento, la cantidad de cositos que utilice en el día, porque no puedo dar ese nombre, porque si es el nombre, no nos deja mostrar este video y es algo importante que tú tienes que conocer y compartir. Si mantienes mucho ese consumo, fumas demasiado, pues estás en mayor riesgo de que empiece en tu cuerpo a desarrollarse, Un cáncer de tu boca, un cáncer de esófago, de laringe, de bronquio, de pulmón, de pleura, de vejiga. Démonos cuenta todos los tipos de cáncer que están asociados. Cáncer, hay muchos. Opciones de prevenirlo, sí tenemos, con una buena alimentación. Opciones de enfermar son más grandes que las de prevenirlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adaptados a hacer las cosas más desde el principio. ¿Cómo podemos nosotros también ayudarnos? Hay que aprender a comer frutas, verduras, cereales que nos aportan sustancias, nutrientes que son esenciales para que nuestro cuerpo pueda prevenir, pueda luchar en contra de esta deformación que se está generando en las células. ¿Cómo cuáles? Consume, aprende a consumir al menos una vez a la semana frijol, la lenteja. ¿Por qué? Porque si tú no consumes ni estos cereales y no acostumbras a comer frutas ni verduras, que por lo menos deberíamos consumir 80 gramos nosotros tanto de fruta y verdura. Y lo ideal es que aprendiéramos a comer 400 gramos cada uno de cualquiera de las dos cosas, entre frutas y verduras al día. Si nosotros aprendemos a mantener una buena alimentación, estaríamos alejando de nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿La presencia de qué cáncer? Cáncer de colon, cáncer de recto. Además de esto, ¿por qué? Porque la fruta, las verduras y ciertos cereales nos proporcionan fibra. Que la fibra es necesaria para nuestro organismo, ya que solo necesitamos 30 gramos de fibra al día y no lo logramos consumir. Ahí está. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos caso a la recomendación y preferimos otro tipo de comida que no nos trae nada positivo. Tres, hay que aprender a no comer, mejor dicho, comidas rápidas. Ese tipo de comida rápida, las hamburguesitas, los perros calientes, entre otros, mucho más. Hay que limitarlo. Y si es no posible, no lo consumas porque te estás colocando en riesgo de tener cáncer, especialmente un cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque resulta que este tipo de comida tiene muchas sustancias químicas, además de esto, la salsa, que también tienen químicos que nos van a ir afectando, que nos llevan hacia el camino del cáncer. Entonces, son muy ricas en grasas y azúcares y ese tipo de grasas que son no saludables, no nos traen nada bueno. No saludable, ahí lo está diciendo. Y el azúcar tampoco nos trae nada positivo para nuestro cuerpo. No es que sea una única fuente de energía para nuestro cuerpo. No, eso es totalmente falso. Lo podemos adquirir de otra forma. Y este tipo de azúcar, tanto el azúcar blanca y todas esas bebidas, nos están causando mayor riesgo de resistencia a la insulina, mayor riesgo de sufrir de obesidad, mayor riesgo de ser diabético. Y todo esto nos lleva a por las enfermedades crónicas. Y dentro de las enfermedades crónicas, ¿cuáles tenemos? Tenemos el cáncer. Cuatro, mantener un peso saludable. Siempre es importante que nos mantengamos a un peso adecuado. No hay que buscar la obesidad. El hecho de estar un poquito gordito no es que estás bien, ni el hecho de estar muy flaquito tampoco es que estés bien. Hay que mantenernos en un rango normal. ¿Para qué? Para poder buscar que nuestro cuerpo pueda trabajar de una forma adecuada. Si te mides el índice de masa corporal, pues tienes que estar pendiente en que esté entre los 18.5 y 24.9. Esto nos estaría preveniendo muchos cánceres, como ¿cuál? El cáncer de esófago, el cáncer de hígado, el cáncer de colon, de recto, de mama, de riñón, de larín, de próstata. Además de esto, date cuenta, todo el centenar de cáncer y el cáncer de ovario que también nos lo podemos dejar ahí. Cinco, si vamos a aprender a tomar conciencia de mantener una actividad física, el ejercicio es fundamental para todos, sin importar la edad. El ejercicio no es solo para la gente joven. El ejercicio también está en la tercera edad. Todos debemos mantener una actividad física todos los días, especialmente por lo menos 30 minutos todos los días. Acorde a las condiciones de cada uno, acorde a la edad, acorde a las exigencias que puedas mantener tú en casa. Hay que darnos cuenta que si mantienes una actividad física, esto nos ayuda a qué? A mejorar la función cardiovascular, mejora el bombeo de sangre, mejora el cerebro, mejor oxígeno para tu cerebro, mejores nutrientes para tu cerebro. Y a la vez nos va a traer algo positivo que nos aleja un poco del cáncer de colon, del cáncer de mama y el cáncer de endometrio. Y vamos a seguir entonces hablando de lo bueno y lo malo que trae nuestro cuerpo para prevenir o para la presencia. Miremos el número 6. Hay que aprender a disminuir o no consuma las carnes procesadas porque ellas nos llevan por el camino del cáncer de colon y cáncer de recto. Estas carnes que son procesadas, ultraprocesadas, vuelvo y repito, las salchichas, las chichas, las mortadelas, los chorizos, todo esto de comidas tienen muchas sustancias químicas, tienen mucha sal, tienen muchos azúcares también ocultos que nos están enfermando. Continuemos hablando de otra, las bebidas azucaradas. Cuando hablamos de bebidas, nuestro cuerpo necesita agua para hidratarse, minerales para mantenerse, hidratarse. Pero cuando tengas sed, no quiere decir que vayas a conseguir una bebida que contenga azúcar ni las bebidas energizantes porque te están matando también. Si tienes sed, aprende a tomar agua pura, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque si vas a consumir cierto tipo de bebidas azucaradas, también te va a generar un alza en el peso, te va a ayudar a que favorezca, que sea obesidad, te va a llevar también a que puedas llegar a desarrollar diabetes. Y todo esto, como lo mencioné anteriormente, te pone en riesgo de tener cáncer de riñón, cáncer de estómago, de boca, de esófago, de laringe, de hígado. Hay de mama, de muchos cánceres más y todo el cáncer de qué? Del final de tu ternedor. Lo que nosotros comamos, lo que nosotros hacemos, cada vez que estás utilizando un cubierto, ternedor o cucharita que estás llevando algún alimento a tu boca, piensa que ese alimento te puede ayudar a prevenir cáncer, te puede ayudar a causar un cáncer más rápido de lo que estás esperando. Recuerda que si no queremos presentar cáncer, tenemos que tomar conciencia que lo que nuestro cuerpo necesita son nutrientes saludables, necesita que contenga sustancias antiinflamatorias, que nos ayude a mantener nuestro cuerpo desinflamado por dentro también y a disminuir los niveles de oxidación que se está generando por nuestro metabolismo, nuestro tipo de vida que estamos llevando a mayor oxidación, mayor inflamación, a mayor inflamación, mayor oxidación. Y los dos se resumen en que te van a llevar al camino del cáncer, al camino a las enfermedades crónicas, amigos y amigas. Si te gustó este video es el momento que lo compartas en todas tus redes sociales, déjanos un comentario y regálanos un like. Chao, chao y bendiciones.